Tienes agallas para ser un viejo. Me gusta. Eres un idiota engreído y te detesto. Estás acostumbrado a causar miedo. Yo no. Está bien, abuelo. Comencemos. Se acabó el juego, mocoso consentido. Oh, solo estoy comenzando. Abraza a tu hijo porque nunca sabes lo que puede... Te metes con el padre equivocado.